Buenos días, hoy estoy aquí en una finca que gestionamos cerca de Montilla, Olivar con 6 años, en secano, ecológico, ¿vale? Os lo voy a enseñar, hoy estamos, creo que es 29 de septiembre de 2022, y os lo voy a enseñar para que veáis el estado fenológico que está ahora mismo, para que veáis también que en ecológico también se puede producir en buenas cantidades y buenas calidades, ¿vale? Esta parcela está a 8x4, el objetivo de esta finca es arrancarle uno para dejarlo a 8x8, pero eso tardará todavía un par de añitos más, fijaros como todavía las copas no se tocan, ¿vale? Veis que tiene bastante aceituna, la aceituna no está arrugada, tiene buen tallo, que es lo importante, ¿veis? Aceituna y el tallo, como siempre digo, ¿vale? Este está un poquito más ligerito, pero bueno, no es que esté más ligerito, es que la aceituna tiene muy dentro, ¿veis? Tiene la aceituna muy dentro y luego tiene unos tallos muy largos. Aquí tenéis la aceituna y tallos muy largos. Aquí ha llovido muy poco. Esto es una finca que se hace control de la cubierta vegetal mediante un semilaboreo, un... Vamos, no un laboreo, es uso de conquirdes, ¿vale? Con intersepa y aquí podéis ver una zona de verticilium que ya se está recuperando también. Los olivitos chicos están doblados. Y aquí podéis ver el porte de los árboles ya con la cosecha, después de que aquí no ha lloviado nada. Aquí desde el día 1 o 2 de mayo de este año, 2022, no llueve, ¿vale? Aquí han caído 6 litros desde el mes de septiembre. Anoche creo que cayó un litro o por ahí. Y es todo lo que... Todavía la aceituna no se está arrugando ni siquiera. Está cogiendo ya una tonalidad amarillenta, con lo cual indica que pronto quiere empezar el embero. ¿Veis? Aquí tenéis los tallos. Parece que no tiene aceituna, pero la tiene por debajo. Esto hay que limpiar en los centros, quitarle esos chupones grandes. En fin, nosotros somos partidarios también de la poda anual, porque al final en coste sale igual que la poda vía anual. Y mantienes muy bien el volumen de copa sin darle demasiado fuerte un año y otro año no darle. ¿Veis? Entonces, lo que yo quiero que veáis con este vídeo es dos cosas. Un olivar en secano, ecológico, tierra buena, por supuesto, se puede criar perfectamente con producciones muy buenas. Y luego, que veáis que con un manejo adecuado, con incremento de la materia orgánica del suelo, que esta finca este año ha empezado a enmendarse el suelo, pues podéis ver que después de 4 o 5 meses que nunca hay una gota, pues veis la aceituna que está todavía... Y además tiene buen calibre. Y luego otra cosa que veis, que tiene ramilletes de 2, hasta de 4 he visto. ¿Veis? Aquí tenéis puñaditos de aceituna. Estos olivos pueden salir a 15, 20 kilos más o menos. Bueno, porque ahora mismo estamos verdeando los ojiblancos, que ahora haré un vídeo para que lo veáis. Estamos verdeando los ojiblancos y a pesar de que no ha llovido nada, están saliendo 15 kilos. Si hubiese llovido, serán cerca de 20. ¿Vale? Ahora enseño el vídeo para que lo veáis. Entonces, deciros que se puede, lo que pasa es que hay que saber, hay que saber cómo hacerlo, igual que en la agricultura convencional también es necesario saber. ¿Vale? Así que nada, os voy a pasar a enseñar el vídeo de la recolección del ojiblancos. Y está la parcela, que tiene de 5 para 6, de ojiblancas, ecológica también. Os voy a enseñar que estamos verdeando la aceituna. Estamos verdeando el ojiblancos, para que veáis también cómo se da, qué bien se cae. Y luego me veáis para el otro lado también. Bueno, aquí estáis viendo que están los olivos con mucha cosecha. La aceituna no está muy grande, pero tampoco está mala. Está estirada. Tiene un tallo por delante, que para los jiblancos normalmente que se habla de becería es por eso, porque no se le consigue sacar tallos. Y en estos olivos, pues al final, tenemos la aceituna y tenemos el tallo. ¿Vale? ¿Veis? Otro olivo, otro olivo. Aquí se hacen con lienzos atravesados, se le llama. Y con recogefardos. ¿Veis? Ahí está el recogefardos. Ahora os voy a enseñar cómo va esto. Qué alegría me da. Olé, olé el olor a fardos, me encanta. Son un buggy de Bill de Su. Va bastante bien. Y lleva dos calles. Dos calles en marcha atrás, que es como se trabaja en este tipo de olivar. Entonces van los mantos atravesados y el recogefardos va de allí hacia aquí recogiendo. La verdad es que el que lleva el buggy es un fenómeno. Y luego fijaros cómo quedan los olivos después de coger. Es decir, cuando se parean bien, pues es que no tienen daño. ¿Vale? El olivar no... Se ve más feo porque lógicamente le has dado... Siempre la recolección es un castigo al olivar. Pero no se ven dañados los olivos ni... Se fijaros, ¿vale? Están los olivos bien. Y ahora me voy a poner por detrás para que podáis ver el buggy trabajando. ¿Vale? Que el buggy pasa como todo. Las manos del tío es el que hace el trabajo. Me voy a poner por aquí. Me voy a poner por aquí. Me voy a poner por aquí. No me meto en medio por temas de seguridad, tanto mía como de los trabajadores. Entonces, veis, va llevando... Va llevando dos olivos por vueltas. Veis como apenas queda... Apenas lleva tallo. Y este hombre, pues va recogiendo... El fardo... Y lo lleva... Hacia allá... Para engancharlo en un recoger fardo. Luego veis... No queda el tallo dañado. No hay prácticamente tallo en el suelo. Dos personas van a pasar el asa por el... Por el... Ahí. Meten el asa en el recoger fardo. La rueda. Y ahora lo importante... La operación aquí importante es esta. El trato sigue adelante. Y el fardo conforme... Conforme sale del recoger manto... Conforme sale del recoger manto... Se queda puesto en el siguiente. Entonces tienes... Pues... Dos personas tendiendo manto... Tres personas recogiendo... Son cinco... Y otros cuatro variando... Pues tienes nueve. Nueve personas y las dos... Y las dos tractores. Once personas por cuadrilla... Y se vienen cogiendo sobre mil kilos por persona. Así en verdeo. Luego otra cosa... Que hay que tener en cuenta... Son olivos chicos. Entonces... Otra cosa que hay que tener en cuenta... Es que el oji blanco... Lo mismo que en verde... Se varía muy bien. Luego cuando la aceituna empieza a pintar... Se pone muy dura. Entonces hay variedades... Que son muy buenas para verdeo. Como los oji blanco... Pero hay otras que no lo son tanto. ¿Vale? Entonces... Así va funcionando la cuadrilla. Así van... Estupendamente. ¿Vale? Voy a grabar un poquito más... Para que... Me veáis. Y lo importante que tenéis que ver... Es que no hay tallo. Que en el fardo... En el fardo no queda tallo. ¿Veis? ¡Veis! 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 ¡Gracias!